Hace unos días, no vayan a creer que estoy todo el tiempo lloviendo las tablas, pero de vez en cuando tengo ahí una selección. Ya sé a quién voy a ver, no veo a todos porque si no, no trabajo, pero son tan predecibles, tan obvios, que ya voy con ellos y ahí me sirve de referencia. Entonces, vi una declaración de Xochitl Galvez cuando la refinería entula y ella dice, le he pedido al presidente Calderón que ponga aquí la refinería y se va a poner aquí la refinería, que no hicieron nada, pues, sí, la barba, nada más, pero ahí está. Bueno, y pues constantemente, ayer que van a poner que si ganan el tren Tolteca, el tren Tolteca, cuando menos ya no van a estar en contra del Tren Maya en estos días. Pero, ¿qué podemos decir sobre el combustorio? En efecto, como se abandonaron las refinerías, no se hicieron plantas para procesar el combustorio y exprimirlo, más sacarle gasolinas y no sólo obtener más renta, sino dejar de contaminar. En Tula, un sexenio pasado, con Obederech, iniciaron, Odebrecht, iniciaron una coquizadora para tratar el combustorio de la refinería de Tula y la dejaron tirada. Quienes viven en todo el trayecto desde Tuxpan hasta Tula saben cómo transportaban unos tanques enormes, quitaban puentes para poder transportar todo ese equipo. Pues todo eso significó una inversión de alrededor de dos mil millones de dólares. Si dejábamos que se convirtiera en chatarra todo ese equipo o reiniciar la construcción y optamos por lo segundo. Y ya se está construyendo la coquizadora de Tula. Estamos destinando dos mil 500 millones de dólares adicionales. Es una inversión como de 50 mil millones de pesos en Tula. Y se va a tener ya esa coquizadora y eso va a significar que ya no va a haber combustorio. Esa es la buena noticia.